este artículo se llama los ricos estamos equivocados el criterio que usé para decir que yo soy rico y usted también es si tenemos o no internet porque si uno se pone a ver los números que andan por ahí de la población o si tiene agua si vive con un dólar 25 es un trevero impresionante entonces para hacerla fácil si accede a internet es rico y si no accede por el hecho es que más o menos los números teniendo en cuenta esto es somos 7 mil millones y dos mil millones accedemos internet o sea que en 7 2 somos ricos 5 son pobres ya está bien fácil entonces yo lo que digo es lo siguiente el el ser humano un ejemplar mamífero con todas las características cuál es el que está mejor adaptado al medio suponiendo que la adaptación al médico es un al medio es un índice de salud de bienestar yo diría que la persona que está mejor adaptada al medio es la persona que tiene menos cosas afuera de su cuerpo de donde se deduce que con lo que tiene adentro del cuerpo le da para vivir ahí o sea si una persona digamos un cuerpo de cualquiera de nosotros necesita para vivir cinco cosas fuera de él una cama una radio un plato es mucho más fuerte y perfecto que otro que necesita mil trescientos veintiséis que es más o menos imagino yo tan desprolijamente como esta evaluación de ricos y pobres con internet o no que necesitamos las personas que no somos pobres es decir las que somos ricos entonces si una persona se arregla con cinco cosas es como ejemplar mamífero biológico mucho más completo que quienes necesitamos mil doscientos cincuenta y seis ya me olvidé de la cantidad que dice ese es muy probable que esta lucha que tenemos muchos de los ricos en tratar de que los pobres los cinco esos que están pasando tan mal eh mejoren en realidad lo que estamos tratando es que se debiliten que se conviertan en gente como nosotros dependientes de una cantidad de auxiliares y accesorios porque lo que tenemos dentro no es suficiente vivimos llenos de prótesis tenemos dientes postizos no falta un brazo somos rengo no falta la tiroides el apéndice y la vesícula biliar somos así un despojo de guerra y los pobres yo me inclinaría a pensar que quizás no a ellos no les convendría ser ayudados con nuestros criterios de salud que son dientes postizos ojo de vidrio y cosas por el estilo no sé si me sigue la la metáfora pero en línea general si se lo resumo quien necesita menos cosas para vivir notoriamente está mucho más sano y completo que quienes necesitamos una cantidad de cosas yo acá no les quiero ni contar debe ser un disparate para no amargarme gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video